De verdad como hace falta Joaquín, hasta aquí bien firme el legado Hijo ya no me pude despedir, pero desde aquí te mando un abrazo Esta no la vi venir más, ya estoy aquí y ahorita para donde me hago Pero la vida es así, te mando decir que se anden con cuidado Badiraguato la sierra, donde creciera, en el rancho la tuna Caminos entre veredas, perió sus pruebas, echas a su estatura Cuanta y grande fue el lugar, como olvidar esa famosa fuga Y varios años atrás por quererlo matar, se llevaron un cura Cuando el viejo se fiestaba, siempre bajada, la T-301 Buen ritmo pa' la bailada, pues paso daba, con un apelo rubio Bastante seguridad, por todo el lugar, relajado y seguro Al mando del charro iba, por el militar más blindado que un muro Alegre y enamorado, por varios ranchos, dejó varias semillas El mayor es Archibaldo, junto a su hermano y dos de Jesús María Uno que otro más por ahí, sin mencionar, pero igual son familia Edgar me los va a cuidar, le de rezar, y un abrazo hasta arriba Amistades de grandeza, y pa' las guerras, muy poco me llegaron Compadres por donde quiera, pero en mi ausencia, uno cambió de bando Un agente federal, pasó nomás, va a estar aquí encerrado Por no querer arreglar, dicho, lo iba, lo hubiera fusilado Ya con esta me despido, de mis amigos, de mi rancho y mi madre Toquen corridos bonitos, besos viejitos, como el del M grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!